¿Qué tal? Bienvenidos a Bluezanger Central Games, bienvenidos a Automat Traveller 2 y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Vamos a dar la bienvenida a Rubén, que es el último que me sale aquí. Bueno, algunos os estaréis dando cuenta que la voz no es la misma y es que llevo un resfriado de dos pares de cojones. Estoy un pelín mejor, pero bueno, todavía tengo tos, tengo mucha mocosidad, pero bueno, me encuentro bastante mejor, así que me veo con corazón de seguir, pero lo dicho, que puede ser que tenga algo de tos y tal. Bueno, hice de las mías, ayer me encontraba realmente mal, aún así tuve el valor ya por la tarde-noche ya cuando me mediqué bastante de grabar vídeos sin comentar que dejé la peste de la comunidad que la haría, pero vete por donde no se grabó. Ahora tengo problemas con la grabación, gente, no lo perdáis. Yo, bueno, en fin, soy desgraciado más no poder, macho, pero lo que no me pasa a mí. En fin, sea como sea, lo dejemos con Terion, controlábamos a Terion, estábamos haciendo la historia principal de él y prácticamente la terminemos, solo teníamos que salir del pueblo, ocurre una secuencia donde nos paran y nos vuelven a repetir lo de las bolas y tal, pero nada más, poco más. Lo que sí quise es contratar a dos más, la arquera, que es un nombre raro, luego lo veremos, y a la maga, que es esta de blanco, que tampoco me acuerdo el nombre, por supuesto, así que somos tres y todo eso es lo que me he saltado, gente, no pienso empezar de cero. Vamos a continuar la partida y hay un salto, evidentemente, pero bueno, tampoco tiene mucho misterio, vamos a darle a cargar partida y ahora ídemos al mapa mundi, porque básicamente lo que he hecho es seguir la senda esta, ¿no? Estábamos aquí en Shauki, en el bosque, salí, me vine aquí, me vine aquí, me vine aquí y me vine aquí, ¿vale? Bueno, mentira, creo que estábamos aquí, estábamos en Rocaudad, ¿no? Vale, pues aquí fue donde, sí, exactamente, en Sharky es donde reclutamos a la arquera, luego me viene por aquí arriba, me viene... Bueno, no sé, me estoy liando ahora. Ahora no sé dónde he reclutado yo a la... Ah, sí, mírala hasta aquí, sí, sí, a la Ophilia, ¿vale? Y aquí en Sacrolumnia a la Ophilia, ¿vale? ¿Qué nos hemos perdido? Nos hemos perdido las historias principales de ellos, pero bueno, en fin, es lo que digo, es lo que hay, no voy a empezar otra vez de cero. Mira, Terion, Hanid, que es la arquera y Ophilia, que es la maga, ¿de acuerdo? Vamos a continuar la historia, aquí estamos en la ciudad de la maga, de Ophilia, ya he hecho la historia principal de ella, que es lo de la hermana, el padre que enferma y al final vamos a hacer lo de la llama a nosotros, y el peregrinaje lo tiene que hacer quien recoge la llama, por tanto, lo vamos a tener que hacer nosotros. Así que nos vamos. Venga, let's go. Tenemos a un reclutado aquí, que es... Evacurativa. Que este no es permanente, no es un compañero, este lo podemos... A ver el nombre. A lo veremos, invocar, ¿veis? Somos tres. Vamos a ver, son débiles... Vale. Fuego, vamos a... Venga. Bueno, ya veis, invocar. Puedo invocar al habitante de la aldea, vamos a hacerlo. Vale, estos son diferentes. Toma la subbola. Vale, y se consume. Vamos a... Vamos a... Bueno, no, espérate. Vamos a utilizar esto. Vamos a meter a esto. A ver. No, no es débito. Vale. Podríamos también... Ah, demasiado tarde. A ver. 100%. Mira, a ver. Esencia de granada. Ala, para mí. Y lo matas. Verísima. Venga, Ophelia, que está a nivel 1, porque la acabamos de recultar. Pues tiene que subir de nivel. Va a subir muy rápido ahora, evidentemente. A ver si cazamos algún bicho, algún bichito. A ver si puedo ir aquí al cofre este. No, por aquí, ¿no? Por aquí. 6, 7 moneditas. A ver si son débiles al bastón. Sí, pues mira, sí. Vale. Vamos a ver la vaga. No, no es débil. Vamos a verlo con el arco. A este, que es débil. Sí, por qué no. Lado al otro. A este, venga. Cultura. Vamos a probar la espada. A ver si son débiles a la espada. No. A la hacha. Tampoco. Vale. Este, veamos. Eh, no, que he hecho, que he hecho, que he hecho. Luz sagrada. Ah, puede ser. No, tampoco. Vale. Venga, vamos a probar un poco de salud para curarnos. Vamos a ver qué hay. Venga, buenísima la habilidad esta. Consume bastante pH, pero bueno. Vale, me queda el arco por probar, creo. A ver, sí, son débiles, sí. Vale. Ella tiene curación. Nah, de momento no. Vamos a invocar. Nah, no le vamos a invocar a nadie. Le metemos con el más. Venga, ahí está. Vuelta a subir. Esencia. Nos van dando hostias. Venga, vamos por aquí. Da. Por aquí. No he probado a las de acá, pero sí, 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 lo he probado. No, no. Capturar, claro. Hay que estunearlo primero. Hay que estunearlo, ¿viste? ¿Viste? Sin matarlo. Ahora. Venga. Espérate, espérate, espérate. Este también, vale. Y por 100. Pues venga, a mí. Y ahora lo podemos invocar, ¿vale? Cuando lo capturamos, lo podemos invocar. Venga, Ofelia sigue subiendo. Vale, fantástico. Vale, aquí no hay nada, ¿no? No. Ah, va. Ah. Venga, vamos a meterle esto. Venga, ya está. Tenemos todas las debilidades. Ya tenéis la luz. Y ahora. Veis, si ponemos a invocar bestia. Veis, zorro. Estos son los que he ido cazando. ¿Vale? Zorro de las nieves. El dindia lo tenemos siempre. El zorro del bosque. El musgoso. Hombre de agarra, todo de hielo. Y el zorro de las nieves. El número que pone es solo a veces que lo podemos invocar, ¿vale? Luego se pierden. Cuando las consumimos todas se pierden. Tenemos que capturar a más. Vale, vamos a capturar este vino. El zorro de la luz. Que es lo mismo, pero... No es de hielo. No es de hielo. Vamos a capturarle esto. Venga, Ophelia va subiendo. Y... Es para abajo esto, tío. Entonces, ¿para qué subes aquí? ¿Vana? ¡Hala! Esta cueva oculta... Oculta la primera llama. El fuego, el mismísimo. Ah, el freak trajo de los cielos. Tengo que traerla de vuelta. Ah, vale. Pensaba que lo había hecho ya. No, 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 no. Vale, pues esto es lo que vamos a recoger. Lo hacemos porque... ¿Cómo se llama? ¿La hermana? ¿La nera o algo así? O la nira o algo así. Lo tenía que hacer ella. Pero como el arzobispo se pone malo, dejamos que se quede con él a cuidarlo. Y venimos a recoger la llama a nosotros como para hacerle un favor a nuestra hermana. No me acuerdo del nombre, lo siento, gente. Luego lo veremos. Pero esto lo que hace es que al recoger la llama a nosotros vamos a tener que hacer el peregrinaje nosotros. ¿De acuerdo? Por recoger la llama. Que es lo que tenía que hacer la hermana. Pero la hermana, como ha corrido lo que ha corrido, no puede. O sí puede, pero prefiere estar con su padre, vaya. Con el arzobispo. Vale, vamos a hablar con este. Vale, es que tengo ganas de estornudar, gente. Venga. Voy a guardar otra vez. Vale. Aquí hay un boss. Va a venir un boss ahora. Más pa'lante. Venga, ya hay bichos nuevos. Vale, un segundo. Me vais a tener que dejar permitir, gente. Ya os digo que estoy constipado. Un segundito. Un segundo. Vale. Venga, estos son nuevos. Así que no se ha dado la debilidad. Vamos a probar esto. Vale. La vaga ganó. Y empiezan a hacer un poco más de daño. Venga, vamos a probar bastón. Mira. Es de virar bastón. Perfecto. Vamos a probar el arquito. Con la bolucha sombría. Ay, boluda. Boluda. Vamos a probar la vaga con él. Tampoco. Vamos a probar la hacha. Tampoco. Vale. Pues vamos a... Vamos a... Sí. Vamos a mocar a este. A ver qué hace. Vale. Mira. Toca a ellos. Luz sagrada. Hombre, este tiene todos los números, ¿eh? Casi 500 de daño que lo has hecho, chaval. Vale. Hemos probado... Vale. La espada, ¿no? ¿Me faltaría? Pero verás, poco. Tampoco. ¿Qué es posible, eh? Sí, sí, sí. Débil al arquito. Venga, Terium nivel 10, Honey nivel 8 o Phile nivel 5, ¿eh? Un poco coja para ir al boss, ¿eh? Pero bueno, somos tres. Aquí depende de quién escojamos. Al empezar la aventura se hace más chungo, ¿eh? Porque igual no vienes con... Con dos reclutas más, ¿eh? Lo sé porque yo cuando cogía la maga no éramos tres ni de puta coña, vamos. Piedra de la larga de sombra. ¡Ve! Arquito y bastón. ¿Qué han pillado? Mierda, atacan ellos primero. ¡Va! Vale. Veamos. Sí, es posible, ¿eh? Pero voy a utilizar este. Me curo. Ahí está. Ah, ahí está. Hostia, me ha dormido. Lel. Me ha dormido. Luz sagrada, pues también es posible que sea... O sea... O no. Me ha matado. Vale. Cali te está durmiendo. ¡Oh! Ha fallado. Bien. Vale. Fuego, robo, compartir pH... Nah. En teoría, no. Tampoco. Uf, 5%. Creo que lo hemos probado, ¿no? Sí. No son débiles. Vale, ha despertado. Vale. Pues vamos a hacerle... Sí. Guaki guaki de esto. Chupi chupi. A tu casa. Y a ti te voy a meter con el bastón. A ti. Y te voy a meter otra vez. Ah, no te voy a meter otra vez. Ah, no te voy a meter otra vez. ¿Cuántas? Ah, mira, no ha subido. Venga, sigamos. Eh, el cofre. Me imagino que lo podré coger luego. No sé. He visto monstruos antes, pero ninguno como las criaturas de esta cueva. ¿Acaso protege la llama? Ahora que lo pienso, ¿por qué será que es como si alguien o algo estuviese observando todos mis movimientos? O sea, el cofre este... A ver, a ver, a ver. Amigos, eh. Eh, sí, 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 sí. Que engaña un poco el juego. Tocado de plata. ¿Esto qué es? Esto, esto, esto. Un tocado, un tocado, un tocado, un tocado. ¿Tal eco? ¿Traje? No. La cabeza, ¿no? Sí. Tocado. Y así. Vale, a ver. No. No, me penaliza demasiado para ella. Sí, sí. Ophilia, para ti. Eh, no. He equivocado. Tocado de plata para ti. A ver. Va, ya la habíamos mirado. Venga, fantástico. Venga. ¡Hala! Venga, me juro. Vamos a hacer, ¿por qué? Venga. Vamos a turnar a este, que es el siguiente que le toca. Va, ya la habíamos. ¡Venga! Venga. vamos a invocar el linde que hace mucha pupita y este no se consume este lo podemos invocar siempre que queramos vale, es a curar pero de poco le va a servir bien ahora si que ha subido vale, recordemos que cada vez que suben de nivel regeneran la salud, los ph lo cual está muy bien aquí, a ver puede ser que haya un cofre si mermelada refrescante perdón lobitos ya ves lobitos no es débil la vaga no es débil al arco es débil al bastón a ver el hacha es débil al asa la espada no es débil la espada no, no, no como estoy de salud vale, tampoco me he fijado vale, es posible que sean débiles si alguien si si alguien está no, no, no no son débiles si está a punto de subir alguien no me he dado cuenta vale pero estaba muy cerca del boss no está a punto de subir Terion y Hany vale, pero ya está ahí venga, guardamos aquí mismo vendedor ambulante si necesitas algo no tiene más que decirlo pues no sé a ver vamos a echar hostia, 21 uvas tengo joder ya, estoy bien no, no vendo nada venga, vamos aquí está el boss, gente ahí está la llama que venimos a buscar a vos que os adentráis en estos corredores os cuestiono sois dignas de prender las llamas y mostrar la senda a toda la humanidad a ver voy a probar no me fío un pelo, tío con la suerte que tengo capaz de ir de escucharse como un puto culo esa voz a ver sí, parece que sí parece, parece venga esa voz soy quien protege la primera llama no me das miedo pecador si queréis haceros llamar portadora de la llama tendréis que demostrar vuestra valía bueno, pues hay que buscar su debilidad venga, bastón mira la primera en la frente arco daga muy bien cuidado con este tío cuidado cuidado con este tío que hace ataques dobles a veces y te cruce hace un ataque muy potente también vamos a mirar la espada mira también es débil la espada así que vamos a ver vamos a invocar a este el maquillel este hostia puta la de buffo que me ha metido eso sí solo a la hannit más defensa mágica más potencia mágica más defensa física y más ataque físico leel vale pues le puedo meter con lo que quiera también podemos hacer una cosa mirar si también es débil la espada que sería lógico no tenemos un sitio de hielo mira para cosa que es que y esto que me dice no tampoco vale le está metiendo el que hemos invocado para ver el daño que hace ojo veis tiene daño en área mucho cuidado con este tío aumenta su fuerza tengo o sea ojo con ella porque está súper fuerte vamos a hacer esto y vamos a hacer esto vale estaría bien mira zorro del bosque uno más ojo 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 si no a tope a menos la jane pero bueno vale se ha pirado venga te voy a meter con el bastón te voy a meter mira vamos a ver si es débil a la lanza no no pero lo he hecho un poquito probar hostia y a fuego lo hemos probado si lo hemos probado vale lo lógico es que falle los huevos que se va a quitar la ceguera justo cuando anda atacado que casualidad vamos a curarnos si mucho ojito con este tío porque luego hace un ataque doble y no te da tiempo a curarte y te revienta a ver con esto o sea out of my way come in if thou darest hielo hostia me voy a arriesgar capaz de ser de hielo condenado que cabrón que cabrón no que he hecho que he hecho que he hecho que he hecho ah estoy pensando que también puedo invocar un bicho que nos cura mira le hemos hecho cultura oh que es débil nene a viento a viento ¿no? es eso cura no vamos a meterle a viento lo siento de viento o sea eso 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 este te voy a meter con la espada hostia o más baño con la espada vale a ver a ver a ver a ver a ver este 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 no cura vale ahora no es que lo necesite mucho pero nada no es que lo necesite bien buen daño ahí ojo buen daño ahí venga hay que intentar llegar a a lo máximo tomar rápido mejor vale dos ataques más ¿por qué? porque este luego se cheta vale aumenta la fuerza vale venga está un ataque ahora estaría bien ¿veis? bueno pues esto que acaba de hacer fantástico hace ese ataque y luego hace otro fijaos que nos ha quitado ciento y pico no te da tiempo a curarte que te has reventado si no estás bien de salud o sea que mucho cuidado con este tío porque vamos a durarnos ah podía haber sacado al mierda podía haber invocado al bicho a veces vale se ha retirado vamos a quitarle por supuesto vamos a quitarle vamos a ponerle ruptura ojo porque con él no tengo pero tengo esto me voy a tirar el fondo ala ruptura fantástico y ahora este no se puede curar a capturar lluvia flechada aleatorio entre cinco y ocho estas son las habilidades golpe real ave de trueno y esto promete a ver uy trescientos que esta maa mira esta idea si venga va ala vale ojo venga bien curaditos ahí ahí esta para ti venga hay que darle eh venga cinco ahí está buen daño tres turnos ojito coño ¿cuánto se ha sacado tío? me voy a meter a él a él si le podemos hacer ruptura va a ser que sí creo venga ruptura ole ¿dónde vienes a fuego? vale 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 tres turnos más esto explota hostia pero tres nunca me había salido tres el él no el no même vamos no Oh, una a tomar viento Vale, ojo, 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 ojo Bien, guau, que otra acabo de tener Vale Vale, no lo veo necesario No lo puedo, así que, le cojo Bien, buena Vale, se ha metido un montón de buffos Pero un montón, eh No, espérate Venga, ese que nos cura Mil, eso sí, cura uno solo Vale, sale tirado Venga, si lo pudieras Bueno, entonces Venga, se va a quedar con dos Ahí está Mira, ojo Uno Listo Buen daño le va a hacer ahí Venga No me fío un pelo No me ha sido un pelo Vale, guau Nada menos a seis turnos que se ha quedado ¿Sabes? A seis toques, perdón Ah, mierda, mierda, mierda Tres Venga Tres 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 ¿Cómo has hecho? Para que no sea cuando le queda. Venga, subimos, por supuesto, nivel 7, 10, 9, fantástico. Piedra, alma de sombra, 2 y cesta de fibra de iconizantes. Una, fantástico. Nos hacemos con la llama. Esta es la primera llama de Aelfric, el fuego que trajo desde las estrellas. Es hermosa, tan brillante como las estrellas que iluminan el cielo nocturno. Ophilia, habéis sido juzgada, digna de portar la llama sagrada. Extenden vuestra mano, vuesa mano. Tiene algunos errores de traducción, no pasa nada. Y aferrad el candil de Aelfric. El candil ha de ser este, sí, es el único que hay. Es la luz sagrada que se usa en el prendimiento, el candil de Aelfric. Sí, sí. Liana, mira, se llama Liana. Perdóname. La hermana se llama Liana. Debo apresurarme. Bueno, pues Liana es la que debería estar aquí, que es esta. Sigue durmiendo, pero parece que está más tranquilo que antes. ¿Dónde has estado, Filia? Todo el mundo estaba preocupado. Liana, hay algo que debo decirte. Mis hijas. Perdonadme, hijas mías, por haberos preocupado. Solo me estoy muriendo, ¿no? No me mire con semejante tristeza, Liana. No tardaré en volver a estar. Cof, cof. Cof, cof. Cof, cof. Sí. No tardaré en volver a estar bien, pero no es momento de semejantes preocupaciones. El ritual... No puedes soportarlo. Mi querida Liana, vamos allá. Su excelencia. Su excelencia, debo hablar con vos. Es Churifana la llama. ¿De qué se trata, Filia? Debo partir el perdoninaje y completar el prendimiento en vez de Liana. Pues así directamente, ¿sabes? Eso es el candil de Elfric, Ofilia. Es Churifana la llama tú solita. Ofilia. Ofilia. Su excelencia. Perdona, gente. ¿Eres consciente del grave pecado que supone adentrarse en la cueva del origen sin el permiso de la iglesia? Lo soy, su excelencia. Ofilia. Ofilia, pero... ¿Por qué? ¿Qué lo has hecho? Liana, déjanos un momento. Quiero hablar con Ofilia solas. No. Fata. No te preocupes. No voy a castigar a tu hermana, Liana. No voy a... No. A ver. No te preocupes. No voy a castigar a tu hermana, Liana. Pero tenemos que debatir unos asuntos. Entiendo, padre. Pero no seáis muy duro con ella, ¿vale? No. Pásame la escopeta de la mesita. Ay, ay. Desvarío. Me merezco unos likes, ¿eh, gente? Que estoy chungo de narices. Ya que estoy, el doctor Cayo, ¿eh? Cabrón, la hostia. Voy a sonar los locos. Ah, qué asqueroso que eres, cabrón. Un momento, gente. Ay, Dios mío. Perdonadme, gente. Perdonadme. Si me vierais, si me vierais, porque es que no solo tengo eso. No os voy a contar mi vida, pero... No podéis imaginar, bueno, lo triste que es levantarme yo por la mañana ya. Y empezar un nuevo día. Así es, su excelencia. Mira, hasta en el juego lo reconoce. Estaba rato de ellos ahora. ¿Tu excelencia? Básicamente le hemos hecho por esto. Para que ella, la Liana, se quedara aquí con él. Ahí está. ¿Qué pasa? Su excelencia. Su alegría da la luz y la luz a todo el mundo, Ophelia. Su excelencia, yo... Ophelia... ¿Dónde... ¿Un sueño, su Excelencia? Un sueño de ti, que se mantiene la flamea en el mundo. Y mirando ahora, yo creo que... Liana es una buena hija. Mi orgullo y la alegría. Ella es mi, pero sé que no ha llegado fácilmente a ella. Ella ha dejado mucho de... No he dicho Liana, pero creo que no soy mucho más. Pero, tu Excelencia, el healer dijo... Yo confío en que sé mejor mi cuerpo de cualquier otro. Tu Excelencia... Bueno, se está muriendo, cosa que nos sorprende. Bueno, nos sorprende por lo que hemos visto. Evidentemente, están las últimas. Solo que a ellas les cuesta aceptarlo. Ya está, es normal. ¡Oh, Ophelia! ¡Estoy tan orgullosa de ti y Liana! ¡Buenas gracias, Ophelia! ¡Buenas gracias, Ophelia! Y ya eso, guardarle rencor o algo. Bueno, se quieren mucho, está clarísimo. Y... De hecho, lo que vamos a leer ahora demuestra que... Pues eso. Pues que no va a ocurrir nada entre ellas, nada malo. Ophelia, ¡Buenas gracias, Ophelia! ¡Buenas gracias, Ophelia! ¡Buenas gracias, Ophelia! ¡Buenas gracias, Ophelia! Bueno, queda claro, ¿no? Casi que le hemos hecho un favor. Así que, esta es la historia. Esa es la historia de Ophelia. Tiene que hacer el peregrinaje de ella. Cada personaje que vamos reclutando tiene su propia historia y tienen un objetivo en concreto, ¿no? Un objetivo primordial. Light the flames in each town. Reform the kindling as our forebears had. We will be gone for a while. But if ever your father need me, prayg- Thank you, Ophelia. Really do take care of yourself. Let's see how Saintsbridge in the Riverlands treats me. Until we meet again, dear sister. May the sacred... Y así la clériga partió en un viaje que no era el suyo, debía completar el prendimiento el reto sagrado realizado cada 20 años para poder volver con su amada familia a la que desea proteger. ¿A dónde la llevará este inesperado viaje? Solo los dioses lo saben. Vale, ya los podemos controlar, ahora podríamos reclutar podríamos reclutar a otro, no sé si puedo, a ver, esta no puedo tío. Vale, vamos a guardar primero para no tener que tragarnos el tostonaco, por si ocurre algo. ¿Cómo estamos, por cierto? Vale, deberíamos dormir, no tengo los pH llenos, aunque de salud estoy bien. En los pH no, ¿eh? Vamos a dormir, no cuesta muy caro. Esta, ¿ve? Esta tiene buena pinta, no puedo con esta. No, esto es la taberna. Ah, una secundaria hay aquí, ¿eh? Ojo, 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 ¿eh? Vale, hay algunos que no los puedo reclutar, ¿eh? A ver, podríamos mirar algo para Ophilia. No, ah, pues ya lo miré. Mira el escudo, el escudo, por ejemplo, si le viene bien, no es caro. Pero, esto, bueno, esto no es que lo mejore mucho. Nah, ya está. Pendiente, pendiente. Nah, no voy a comprar nada. Nah, ni vendo nada tampoco de momento. Ahí está la taberna. A ver, vamos a hablar con este. ¿Qué le puedo robar? A ver. ¡Wow! Un 8%, tío. ¿Y este le puedo robar? Sí. Poner a... Vale, vale. ¡Hostia! Podemos intentarlo, ¿no? ¡Uy, fantástico! ¿Y esto? Nah. Eh, a ver. A ver, porque el bastón no sé si es mejor o peor. Es mejor... Me quita evasión, ¿eh? Y tampoco es lo que me mejora. Pero, en ocasiones duerme al objetivo. Puede estar interesante. Eso sí, que me quita evasión no me gusta un pelo, ¿eh? Las cosas como sean. Vamos a hablar con él, va. Vaya, que bien, una cara nueva. Soy Miles. Hola, Miles, ¿qué tal? Hace poco me concedieron el honor de asignarme a los caballeros ardante. Yo quiero... Yo quiero... Eh... Quiero pensar que es andante, ¿no? Se han equivocado. Como hay fallos de traducción, no sé, o al igual es ardante, yo qué sé. De hecho, mi padre, que en paz descanse, también era miembro de los caballeros ardante. Aunque perdió su puesto cuando lo acusaron de desertar en pleno combate. Plus ahora, tras tantos años, me resulta difícil creer semejante calumnia. Mi padre jamás habría abandonado a sus camaradas. Y así comienza la historia de Six Miles, cierro de la llama. ¿Eh? Si... No, provocar, no. Hay otra ahí, a la derecha. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, aquí dentro. O sea, no me había fijado. ¡Uy, cuanta meña! Mira, este, por ejemplo... Me lo voy a llevar, sí. Invocar vientos. Eh... Sí, ¿por qué lo hago esto? Porque el otro, fijaos, invocable 3. Solo puedo invocar 3 veces más. Así que... Y este que vamos a contratar ahora, 9. Y este tiene buena pinta. Así que la llamada aquí... Bla, 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 bla... Vamos a hablar con esta... ¿Quién es? Es este, ¿no? Sí. Estudiante dirigente. Eso no está bien. No entiendo cómo puede ser así. Ya está, se acabó. He concluido mi investigación. He terminado. Muy bien. Y... Toda mi investigación hasta el momento sugiere que el gigante de hielo Yotun reside en algún lugar de estas tierras. Bueno, no será el que ha reventado, ¿no? Pero no encuentro pruebas. Si al menos encontrase una, mis años de investigación no se le dan mano. Ah. Y así comienza la historia del gigante dormido. Ah. Y si te robo, ¿cómo lo ves esto? Piedra de alma de fuego, ¿eh? Pa' mí. Muy bien. Veamos. Ah, esto es un ladrón. No doy yo que... Uy, llave de mazmor. Ahora va en la celda de un hombre supuestamente inocente. 100%. Pa' mí. Entonces, ha causado un precio discreto al... Nah. Voy a robar un trozo de cuerda. Vale. Llave de la celda, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, ¿te puedo lo mal? Este... Hostia, 3%. Te va, loca. Que me pilla, que me pilla. Ahora. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, va a dormir. Ah, va a dormir. Hola. ¿Qué haces aquí? Eh, eh, eh. ¿Todo lo mal? ¿Todo lo mal? Ciruela. Venga, me la juego. No sé cuántos intentos me quedan, ¿eh? Pa' mí. Y... Y pa' mí. Muy bien. Pues entonces, señor. Oye, ¿y aquí sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Ah, es una tienda. Ah, sí, sí. Si no, por ahí. Uy, madre mía. Por ahí. Mira, hierba de valor no tengo. ¿Qué hace? Cura el terror de una post... Silencio. Vale, nada. Vamos a dormir. Si quieres, ¿eh? Si no quieres, pues... Quedarse. ¿Cuánto me vais a cobrar? Eh, cinco. Hostia, qué más caro, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No seas rata, Bluecell. A dormir. Venga, Ophelia se ha quedado a siete, ¿eh? Ah, ¿qué dices? Ya está. Ah, que os emocionáis. Vale, se supone que estas misiones están cerca, ¿no? Bueno, entiendo. No sé. Este... La voy a guardar, ¿sí? A ver, a ver. Aquí. Vale. A ver, vamos a ver el mapa. Muy bien. Tenemos. Tenemos. Ah... Nosotros estamos aquí. Hostia. Nivel recomendado 22. ¿En serio? A ver, que podemos hacer viaje rápido también, ¿eh? Lo que pasa que esta... O es esta, ¿no? Esta es chunguí, ¿eh? De llegar aquí. Aquí hay una cueva que nos revientan, que es esta de aquí. Es que no hay zoom. No sé yo. No, pero no puede ser. No, no puede ser. Yo estoy aquí. Estoy aquí. Sí, sí, estoy aquí. A ver, lo siguiente sería ir a por el... El llano. El cirus. El cirus. ¿No? Capítulo 2. Sí, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Sí. No sé. Sí. Bueno. Es de peligro 7. Claro, con este hay que ir con cuidado, porque si no... ¿A dónde estoy yo ahora? Ahí. Vale, pero por aquí hemos venido, ¿no? No, creo que me tengo que ir por el otro lado. No, no. Me he equivocado, ¿eh? Creo, creo, creo. A ver. Tampoco sé si me puedo ir por ahí. Por aquí seguro que no. Por aquí, ¿no? A ver, ¿qué dice este? Sí, ya. Llanura 79 de Sacrolumia. Ahora sí, 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 sí. Vale. Creo que estoy donde tengo que estar, creo. Ahora sería para abajo. Ah, no. Que no puedo. Aquí. Bueno, mira, aquí hay un cartel. Vale. Vale, a ver si puedo invocar a este. Es que no tenemos debilidad, ¿eh? Vale. Apaga, no lo ves. Ah, arco. Ahora lo vamos a ver. No, tampoco. Vamos a invocarlo. Cliente de la taberna. A ver. Ley. Vamos, no. Sí, tía. Eh, le he metido el bastón. No. Vale. Ataque de viento. ¡Hostia! Ley. Llanos. Sí, tío, sí. Ahí. Venga, nivel 11. Ay, la Ophelia. Ay, Ophelia. A ver. Atlasdam, Sacrolumia y Llanuras Occidentales. Este, a ver, espera. Mapamundi. Y en una, ah, pues tengo que ir al alastam, al alastam, al alastam, al alastam, al alastam, al este. Parriba. Poco bien, poco arriba. Parriba. Parriba, tío. Joder, que raro, ¿no? Mira que hay un cofre. Para mí. Aceituna de la vida. Ah, vale, amigo. Ahora va para allá. Vale, vamos. Y se cañao. Mira, podría buscar todo el Melendie de estos, ¿no? ¿Eres débil? No. ¿Y a esto? ¿Eres débil? Ah, po. Ah, ya. ¿Y a esto? Ah, esto sí. Ah, mierda, me ha cegado, tío. Pues ahora, hazte meto de esto. Pues listo. Ojo, que se ha bufado hace más daño este cabrón, ¿eh? Eh, la daga la hemos probado, ¿no? Sí. Con la espada. Tampoco, tío. Me cago la hostia. Ay, ay, ay. Pues te meto. Pues listo. A ver. Vale, débil a favor a Mel. Como estoy en salud. Ah, no. Este... Te meto. Venga, para tu casa. Ay, ay. A ver, te aconseguirá, no puedo hacer a más. Así que... Ah, qué pena. Sigamos. Venga. Ah, qué bonito. Eh, one moment. Eh, a ver, a ver, a ver. No, no, vamos al Silus. No sé quién es el Silus este. ¿El Boticario será? No sé. Ya lo veremos. Abril. Aceituna de la vida. Media. La M. Va a ser una hormiga y dos ranas. Has cogido al enemigo de prevenido. Mira que bien. Espante el culo. Ojo a la Hanit, eh. Que está chungui, eh. O sea, eh. A ver. ¿Quién viene primero? La hormiga. Mira, vamos a meterle a la hormiga. No es débil la lápaga. Este... Oye, le metemos trueno. Pa' ti. Uy, el débil. Y tú, pues cura. O sea, eso, eso. O sea, eh. O sea, eso. Ah, cural. A ver, ¿qué hacen estos? Luz sagrada. Eh, le voy a meter a la ronda. Pa' ti, mira. Débil. Y... Y... Un terreal. Y es débil, ¿sabes? No te lo pierdas. Abre la hormiga, ¿qué hago? Eh, con la vaga... No, con la espada. Te voy a meter con la espada. No es débil la espada. Ay, ay. Y el hacha... Ah, el hacha es débil. No es débil. Vale. Tampoco es débil. Lo he dormido. Mira, lo he dormido. Con el báculo que tenemos que nos dice que puede dormir de vez en cuando enemigo. Como, mira. Pues te voy a meter con el cliente. Cuidado, ¿eh? Eh, con la vaga, ¿no? Creo que no lo he atacado. ¡Ah! Venga, arquita aquí, bien guapo, ¿eh? Va a tu casa. ¡Ah! Más vuela el bastón. Mira, yo vivo de nivel. Toma ya. No dormía el enemigo. Ja, ja, ja. ¿Esto me lleva a otro sitio? ¿O caí aquí algo a rescondir? ¡Ay, sí que me voy! Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí hay algo a rescondir? ¿O no? A ver. No. ¡Mierda! ¡Hala! ¡Hostia! Cuatro, tío. Cuidado, eh. ¡Hostia! Podríamos... Podríamos cazar una, ¿no? ¿Por qué no? Oye, ¿y esto? ¿No lo hemos probado? ¡Vamos a probarlo! Venga, así está. ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos a ir de mi camino! ¡Fuego! ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Perdón. ¡Vale! Vale, ha fallado bien. Bastón. ¿Veis? ¿Adiós se nota la tirilla? ¡Ay, de esto! ¡No ha sido maravilloso! ¡Es diferente! ¡Mira, este ténil! ¡Vamos! Voy a probar con esto. ¡No! ¡Abel! ¡Vente para acá! ¡A ti no etaca en nadie! ¡Me seguí, me conviene! no, no, te meto aquí aquí, aquí, ahí está yo no me acuerdo que he probado con la con si he probado el fuego diría que sí ah vale, puedo capturar una hormiguilla otra rana rana de la llanura dos ranitas a mí a ti vete para acá no puedo llevar contigo más bestias liberando de las casas ah, no, tío sí, wala, nos liberamos venga para ti y te meto y te meto venga, let's go la innociva, venga y venga cosas, y venga cositas pasa, pasa punto guardado aquí venga hay que poner aquí nobiliaria sacrolumia y ya no hace de tarde la dirección a Terslam creo que vamos aquí abajo Abel sí, vamos a ver al Cirrus este venga vamos a ver al Cirrus este ah no joder igual es a Hielo ¿no? a ver o a Viento que vayan a la área computada vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí Pato casa ¿Era de ir a la espada? ¿En serio? No, no creo Esto no significa nada, ¿no? A ver, habrá un cofre aquí o algo, ¿no? Ah, pues no O me piro a algún sitio ¡No! Este es diferente, tío Tiene un parche, un sombrero o algún pañuelo, ¿no? Sí, de hecho no es débil a la luz Este primero Así que seguramente tenga otra debilidad, ¿eh? Vale, a ver Primero me tocará este Yo me meto a este Ah, ¿me da débil a esto? No, tampoco Pues hala Tampoco, tío Y a viento tampoco, ¿eh? Joder ¿Fuego? Puede ser Creo que no Eh, conviene que suban de nivel, ¿eh? Me estoy quedando sin PH Eh, no sé dónde voy aquí, tío Creo que la he liado, ¿eh? O no ¿Dónde estoy? Busque... No No, 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 no A ver, que no pasa nada Pero no parece que sea donde tenemos que ir Creo, vaya Sí, sí, por aquí No, es que ya lo he probado Nada, nada Además, casi que no tengo PH Eso sí, estoy a puto de subir Toca este primero Así que Tomeamos a este Y Le va a tocar a A la hormiga Pues Demete ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Aj! ¡Ah! ¡Huah! 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 Ah, ah, a matado Ahora sí ¡Huah! ¡Huah! La rana contra la rana A ver Voy a probarlo A hielo, sí señor Fantástico Venga, ha subido Filia, ha subido Terion Ya estamos llegando, sí Hay un cubre ahí Filia de vigorizante Por aquí Poca variedad de enemigos aquí Una cosa como sean No, no, no Me tendría que haber metido la hormiga en el bastón Pero da igual, no pasa nada No, es que no puedo También puedo hacer una cosa Meterle un guacu guacu a este Y todos estuneados Y ahora, pues No sé qué haceros A ti te meto A ti te meto A casa El otro no va a meter La rana Ahí está En área Listo Listo Atlas Atlas Ahí un poquitito Mira la taberna Aquí ¿Veis esa biblioteca que hay cerca del palacio? No Esta taberna es de todo tipo de libros y de historia Hombre, sí Eso es lo que suele haber en las bibliotecas Lo mío no son las bibliotecas Lo mío tampoco Las que me importan son mis vacas Ah, vale A ver Me deja robarte Leche de ambrosía Ingrediente utilizado en un plato para el rey Pues como pone 100% Me la voy a quedar Abel Lo podemos Refrutar a este tío ¿Qué dice este? La guardia Hola La grande de la llave Ah, mira Es la ciudad de conocimiento A la que vienen muchos eruditos A estudiar, a investigar Ah, ¿será un mago entonces? El tío este que venimos a buscar Pendiente vivaz Eh, 80% Trae pa'ca Trae pa'ca Que te va a hacer daño Trae pa'ca A guardar Lo hemos robado, eh Luego Cuando reclutemos a este Miraremos a ver A quién se lo equipamos A ver ¿Puedo bajar o subir? A ver ¿Aquí quién hay? Ala ¿Hay nadie en casa? Pues ala Vamos por aquí Aquí nos venden potis Aceituna Hierba Bueno, tengo de todo O sea, eh No venden nada De momento no Eh ¿A qué jugáis aquí? Ala Son niños, hombre Cruceño No te pases Ah, ¿le puedes robar? Pues ala Roba a los niños Uva Hostia Los niños No vean cómo van, tío Uy, revoltijo Alcaza un precio Discrita a venderse Pluma grande Nah Este Nah, voy a robarle al niño O a la niña De momento Esto, ¿cuánto? Este huerve Este huerve, sí Este huevo enorme Por ahí tirado ¿No es increíble? A ver A ese huevo Huevo de rocho ¿Qué les he interesado? Otra vez pa'ca Otra vez pa'ca El huevo Pa' mí Ala Esto ¿Esto qué es? ¿La cafetería? No sé, ¿no? El bar, ¿no? ¿Qué es esto? Ala Eh No hay nada mejor Que el marisco Para acompañar un buen trapo Hasta los heridos Estarían de acuerdo Ojo, eh Tonto no es Cangrejo emperador 100% Ah, ¿qué pone? Vale, sí Son ingredientes, eh Pa' mí A ver, tú Melendi Eh Ve pa'ca Ve pa'ca Hostia Uh Armadura Bueno, no Tampoco mata Hacha de hierro Eh A ver Bien Pa' mí Hablemos Los canicos Vladeque que vota por aquí A ver Puedo combatir Esto no lo suelo hacer Lo de provocar Pero bueno Es un combate Que ganamos experiencia, ¿no? Hostia ¿Dónde va el loco? Oye, este no me lo puedo llevar No, sería una chetada grande Madre mía, nene ¿Y qué puedo ayudarte? Cambiar el grupo No quiero Escuchar una historia A ver No sé yo Ah, restaurar reputaciones Tengo que pagar, ¿no? Es intachable ¿Qué te parece? Eh Soy un ejemplo Vale Aquí Armaduras y hostias, ¿no? Sí, armas Cuja arcana Mira Una lanza, ¿no? Lo pone esto Bastón Bastón Eh, no No, no, no Nada No he dicho nada Oye No me hago los precios No, tío Escudo Bueno Sombrero Esto aún Tampoco tiene cosas tan buenas ¿Qué quieres que te diga? Y vender Puedo vender, ¿eh? Cosas, o sea, ¿eh? Mira El hacha de hierro Te la enchufo Que la acabo de robar Esto, ¿no? Como si O sea, o sea Para ti 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 No, tío Ah, me lo guardo Túnica Y esto Perdón, gente El chaleco Me lo guardo Y la túnica Te la metes Por el hojaldre Y aquí tenemos el pendiente Mira Velocidad 10 Está bien Nah, esto no te vendo No, no Quita, quita Venga Muy bien ¿Qué más? Ya está Nada más aquí Sí ¿Esto qué es? A ver Hola Este lo puedo reclutar ¿Eh? Si este es el de la semilla A ver Semilla No sé A ver Olé Y Bueno, no sé No sé No sé ¿Será bueno este tío? Yo qué sé Ah, que no puedo pasar por aquí Vale, vale, vale Qué chulo, ¿eh? Puerta del palacio Amigos Al sur se encuentra la ciudad De Atlas Sí, vengo de allí Es un lugar muy animado Sí, sí, sí Una fiesta Este ped... ¡Hostia! Trae pa' acá Trae pa' acá ¿Dónde vas con eso? Vamos a guardar la tarde Con este Oye Un momento, ¿eh? Que aquí Aquí pasan cosas, ¿eh? Sí Uy, 615 Trae, trae, trae Uf, loca A ver ¿Quién eres? Ah, este será el Ciron Este o el Cimarrón O no sé cómo se llama ¿No? Cirrus Sí Creo que ya sé quién robó ese libro ¿Quién? Creo que debería tener una pequeña charla con él Y asegurarme de que nos entendemos mutuamente Estoy de acuerdo Se llama Cirrus Y es un erudito Esto es Atlasdam En las fértiles llanuras Es el hogar de la Academia Real Donde los eruditos estudian día y noche Para aportar la luz del conocimiento a la familia real Y a todo el reino Muy bien Se pasa los días en los salones de la gran biblioteca Devorando los volúmenes hasta la saciedad ¿No? Como pimiento Es en esa biblioteca donde descubre que se produjo Un horrible robo Tiene la certeza de que el culpable ha sido uno de sus compañeros eruditos Cirrus parte a enfrentarse a ese hombre en solitario En su sombrío estudio subterráneo Necesitará aliados sabios para recorrer el camino que ha elegido O sea, yo Llevarte a Cirrus Tendrás que permanecer en la zona Escuchar O sea, eh Y así fue que Atlastam Estaba crecido hace unos dos años En realidad Nuestro ciudadano es uno de los más largos En el continente de Osteria Pero Hay otro ciudadano Con una historia tan larga Ahora ¿Quién me puede decir su nombre? ¿Cómo es tú, Therese? Ah, Therese ¿Lo sabes? ¿Has estudiado? Creo que era Se me ha olvidado No, no, no No necesito de estar todo flustrado No hay maldito en no saber una respuesta Así que tienes un deseo de aprender La respuesta está en tu libro Sí, profe Sí, profe Veamos No la encuentro Ahí me he dejado en las gafas del cerca Creo que era Cuernoburgo Joder Con el puto nombre Cuernoburgo ¿Serio? Eso es correcto Es correcto Muy bien Que tenían cuernos, ¿no? Un acusado de caracoles Alteza ¿Lo sabes? Olé Liceza Mary Ocho clanes, ¿eh? La Alteza sí ha estudiado, ¿eh? Sí, la Mary ha estudiado Ya se le ve Nada amarillo Era ¿Eh? Después hace dos siglos Después, ¿sabes? Al día siguiente Dos siglos, doscientos años No te lo pierdas, ¿eh? Los ejércitos de Puerto Grande Invadieron estas tierras En el tiempo Los reglores de Granport Intentaron exercer Su influencia En los territorios En el norte Ironicamente Se ha compilado A las tribunales De poner aside De sus diferencias Y unir En contra De su común Oh, pero mirad el tiempo Vamos a grabar Donde nos dejamos Nuestra vez No olvides leer capítulo 3 y 4 Antes de nuestra próxima lectura Y el 5 y el 6 También Voy a ver Sí, sí Sí, profe Sí, sobre todo tú Has tenido que mirar el libro Pecadora Ah, Albright Profesor Albright Ale, qué chulo, ¿eh? Hello Hello Profesor Albright Un mensaje para usted De la biblioteca real Dice que le han otorgado Permiso para entrar En los archivos especiales Ah Espléndido Al fin puedo iniciar Mi investigación Ala La biblioteca está justo En frente del palacio Será mejor que me apresure Muy bien Pues vamos ¿Aquí también hay combates? No, aquí dentro no creo, ¿no? Que haya combates aquí A ver, ¿qué hacéis aquí? Estás quietos, ¿eh? Sí Esas manos Que te veo Makelele A ver, pasa por aquí ¿Qué haces aquí? Hola Eh, hay un niño escondido ahí Un cofre Otro escondido ahí Bueno Bueno, bueno, bueno Eh, ¿qué pasa aquí? Hola Un documento único De los estudios académicos Creo La biblioteca real Y la academia Donde gente De todos los niveles Puede aprender libremente La sala de audiencia Está ahí delante Si buscas el consejo De su majestad Pasa No quiero consejo De nadie ¿Por qué? Vale Aquí nada Aquí nada Vale A ver De momento no No Vamos ahí abajo A ver los niños Eso A ver qué les pasa Ay, ay ¿Quién es esta? Blanca nieves Ah, la terés Coño La terés Coño Es Profesor Lo siento No estudié Estuve toda la noche Dándole Ahí, ahí, ahí Para, para Para Profesor Albright Eh, qué pasa Qué pasa Adiós Se esconde Uf, menos mal Que sigue usted aquí Creía que ya se había ido ¿Qué puedo hacer para vos, Alteza? Ojo, no hables mal, eh Que te va a escuchar Como si no supiera que está ahí, ¿sabes? Si tiene un momento Me gustaría hacerle una pregunta Sobre lo que hemos aprendido hoy Por supuesto, Alteza Serán un honor Responderos a cuanto Necesitéis No eran ocho Eran nueve, ¿no? Clanes No en vano Mi trabajo como vuestro tutor Es tan importante Como cualquier investigación Por desgracia No dispongo de demasiado tiempo ¿Se trata de una pregunta rápida? Sí, profesor No sé Pues va, venga Espabila Tengo curiosidad Por saber más Sobre la antigua religión De Cuernoburgo Dígame ¿A qué adoraban? A Tauro Ah, es una pregunta Muy inteligente ¿Ah, sí? Vale Bueno, mucho me temo Que la práctica totalidad De los textos Que le llaman dicha religión Quedan reducidos a cenizas Al caer Cuernoburgo No sé Entiendo Qué pena Eso sí Tengo una teoría al respeto Ojo Ojo Película Se viene película Creo que la familia real De Cuernoburgo Es la guardiana De un antiguo poder Pero ojo Que esto no son Simples especulaciones Mi teoría Se basa en el hecho De que Eh, yo quiero saberlo Disculpen por la molestia Profesor Ya seguimos hablando Oye, nos hemos quedado con las ganas Con placer Se va a placer Alteza Que se os ocurran semejantes preguntas Indica que poseéis una mente curiosa Sí Sus lecciones sobre la historia del reino Me resultan realmente fascinantes Es fundamental conocer el pasado Para liderar a mi pueblo Hacia un futuro brillante Sí Una filosofía admirable Alteza Ah, no sea pelota La gente de estas tierras Es muy afortunada Por tener una líder Tan amable y sabia Sí Porque te ha hecho una pregunta ¿No? Del mismo modo Que yo soy un afortunado Que yo soy afortunado Por tener la oportunidad De servir Madre mía Me estás lamiendo el ojal Vamos Es usted demasiado amable Profesor Almasi Es para vivir una no ser su alumna Vale ¿Qué vais a hacer aquí ahora? ¿Eh? Oh cielo Se va a hacer tarde Sí, eso Va 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 No os olvidéis De vuestra tibia Que sí, hombre Que sí Por supuesto que no, profesor Y la otra Que le den por culo A la silla Acuéstate ya, hombre Canchina A ver La blanca nieve Es que Se ha quedado dormida de pie No te lo pierdas Anda Hola, tres Yo te había visto Venga, va ¿Tú también quieres preguntarme algo? Sí Yo No Que tenga buen día, profesor Ah Hostia La ha jodido en plan, eh Te lo hago loca La ha jodido en plan Hola Hola Se encuentra al norte Al este encontrarás la academia real Donde se educa las metes más prometedoras del reino Eh Bueno, no sé si antes de irme Igual debería entrar a pedir consejo, ¿no? Al jugador A 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 jugador Creo que lo voy a dejar aquí, gente Ya os dije Que no los quería hacer excesivamente largos Está lo de los niños aquí No sé esto Tiene que pintarse una misión Ah, que no puedo ir A ver, a ver, a ver A ver Espérate, espérate O es que se bajan por otro lado Pero A ver No, no Ah, por aquí, por aquí ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué pasa? Está pasando algo raro, eh Piedra, alma de trueno A ver Con este no puedo hablar ni nada, ¿no? Voy a hablar con este y este dirá Estoy jugando a lejumite, ¿no? ¿Qué quieres? No tengo nada aquí para ti De verdad que no Che, no me robes, eh Que te meto Parece que más adelante, ¿no? ¿Tenemos que hacer algo? No sé Muy raro esto Eh, ¿qué hacéis aquí? Vale Y entonces aquí, ¿qué hay? Eh, aquí también ¡Hostia! Este, qué más raro Tres cofres ¡Uh, es trampa! Esto es trampa Abril Lleva de despertar Ciruela de microdizante Y Ah, pues no Mira, no hay trampa Ah, eres muy mal pensado Bluzeña Muy mal pensado Vamos Oye, yo quiero guardar, eh Puerta del palacio Este Quiero guardar Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Venga, pues nada Voy a guardar aquí Y lo dicho Eh, siento haberme saltado El trozo En el que Hemos reclutado A A Ofilia Y a la Hashim Esta, como se llame Pero En fin No sé qué le ocurre ahora El disco duro externo Que tengo Que no No graba No es el disco duro En la consola En la consola Yo no sé qué coño han tocado Pero cada vez que meten una actualización Estropean algo Es la puta re hostia esto Sea como sea Ahora no puedo grabar vídeos Sin comentar A buena calidad Antes sí podía Y ahora no puedo Al menos con la Keybox Con la Play Es que la Play no me da ningún problema Alguno puede decir Mira, este es más Sony Si no se trata de ser Sony Robox Es que Digo la verdad Y siempre lo he reconocido Que para hacer directos Y para retransmitir Y hacer vídeos Que es mucho mejor la Play Porque es que la Play me permite Conectar el micrófono Cuando hago vídeos Yo puedo hacer a 4K y 60fps Bueno, en fin Es lo que hay Así que nada Al menos hoy hemos podido jugar Hemos visto como Estamos a punto de reclutar a otro A Citrus Hemos hecho un boss ¿No? Hemos hecho 2 Así que nada Vamos avanzando poco a poco Ya os dije que esto lo iría haciendo poco a poco Y le iremos dando a otros juegos ¿Vale? Al Classic Fit France 44 Bastante que aguanta Una hora y media casi Por lo mal que me encuentro, gente Y luego Aparte del Classic Fit El El Absolute Tactics también En fin Le iremos dando poco a poco A cada juego Y nada El día 15 de mayo Ya ha dicho Bethesda que va a sacar El parche O la actualización A 60fps Y algunas mejoras más Para Starfield Y el día 23 Estaremos con Chrome Wars Así que Like si os ha gustado, gente Hoy me lo merezco más que nunca Porque yo lo digo Y punto Ahí, ahí ¿Veis? Me río Y me pongo a toser Es coña Es coña Y cuidaros mucho Pero sobre todo Sed buenos Gracias por el apoyo Chao, chao Y me pongo a toser Y me pongo a toser Y me pongo a toser